La clase de jóvenes, por ende, posee las observaciones a María José Enríquez. María José Enríquez, me gustaría saber, María José, si usted está teniendo apoyo de las personas integrantes de su grupo. Independientemente, estén ellos aquí o no estén ellos aquí, yo necesito saberlo. Bueno, de la mayoría sí, solo que Génesis no tanto, porque como no entra tanto a clase. Ok, excelente, bien, con Génesis, ese problema con ellos siempre. Ok, excelente. Entonces, jóvenes, Yasmin, Roberto, ¿está muy bien el trabajo, chicos? O sea, vamos por buen camino, creo que ya más o menos van entendiendo la situación. Ahora bien, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Me gustaría saber, jóvenes, de dónde tomaron la información, de donde hablabas sobre las actitudes con respecto al planteamiento de problemas. El link, de donde tomaron la fuente de información. Profe, es respecto a nuestro grupo. Sí, con respecto a su grupo. Entonces, permítame, voy a poner la cámara para registrar el historial, para ver de qué páginas tomé la información. Excelente, muy bien. Entonces, jóvenes, ya que sigue la otra actividad. La otra actividad, dígame. Disculpe, ¿qué es lo que acabo de explicar? Es que se me fue un momento el internet. Necesito saber el link de la fuente de información. De donde hicieron el planteamiento del problema. Ok, gracias. Listo, bien. Entonces, jóvenes, ya ustedes tienen el tema. Si ustedes se fijan, ya tienen los objetivos. Tienen el planteamiento del problema. Y tienen, ¿qué más? Tienen la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué vamos a trabajar a partir del lunes? Tienen que estar. Tienen que trabajarme la hipótesis. Ya sea una hipótesis o dos hipótesis que se van a formular ustedes de acuerdo a los resultados obtenidos que puedan obtener a partir de la pregunta de investigación. Bien. Entonces, anoten. Hipótesis. Ya sea una o dos hipótesis. Van a tener la importancia de su investigación. La importancia de su investigación. La factibilidad. La factibilidad. Y beneficio. Beneficio y alcance. Bien. A partir de eso, les voy a hablar ahorita con respecto a eso que van a hacer. ¿Bien? Ok, chicos. Creo que necesiten y presten mucha atención con lo que les voy a explicar la teoría con respecto a lo que ustedes van a entregar. ¿Bien? Hablamos sobre la importancia y la factibilidad de la investigación, jóvenes. Cuando hablamos de la importancia de la investigación, es conocer en criterio suyo las alternativas de solución a evaluar dentro de su planteamiento de... Perdón, dentro de lo que es su tema. Y que siempre, jóvenes, va a ir amarrado y englosado desde tema, objetivos, planteamiento de problemas y pregunta de investigación. Entonces, aquí, chicos, no necesito que lo peguen a través de... No quiero que lo peguen ni de contenido, ni mucho menos de que lo busquen por medio de internet. Ya la importancia de la investigación es que ustedes van a hacer por lo menos un párrafo, jóvenes. Tienen un párrafo donde tiene aproximadamente cinco líneas un párrafo. Entonces, donde van a describir ustedes con sus propias palabras por qué tiene importancia su investigación, por qué creen que es importante su investigación. Entonces, a partir de eso, ustedes van a empezar a limitar y a crear de manera creciente y desarrollada la solución del problema que nos ayude a nosotros conocer el campo por el cual se está aplicando su investigación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante para un avance de la ciencia, una tecnología, para objeto de estudio, para conocer más de acuerdo a su tema? Entonces, aquí, jóvenes, ya empieza a ese criterio. Cinco cabezas piensan mejor que una. Cuatro cabezas piensan mejor que una. Entonces, aquí ustedes ya tienen que tener esa curiosidad, jóvenes, de ustedes mismos, qué es lo que desean satisfacer dentro de su investigación y por qué es importante. Asimismo, jóvenes, en la investigación, o la importancia de investigación, tienen lo siguiente, por qué el viaje y las caminatas en la luna, producción de medicamentos y curación de enfermedades, descubrimiento y aplicación de genomas. Entonces, todos estos jóvenes, por qué son importantes cada de estos recursos, por qué es importante que reciclemos los productos, por qué serán importantes las pruebas de laboratorio para diagnosticar. Entonces, ustedes mismos se van a decir, por qué es importante mi investigación, qué quiero lograr con mi investigación a través de mis objetivos. Bien, entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, todos los tipos de agua se disuelven por igual que el jabón. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que nos está haciendo esta pregunta? Todos los tipos de agua disuelven por igual el jabón. Entonces, la importancia es que todos utilizamos agua para la limpieza. Conocer el tipo de agua con que se cuenta nos permite seleccionar el tipo de jabón adecuado o agenciarse agua blanda o menos dura. Entonces, a partir de eso que estamos demilitando, jóvenes, estamos delimitando que el agua nos ayuda como disolvente de limpieza y que nos permite conocer, uno, los tipos de marca de jabón, cuál es el que rinde más, cuál es el que rinde menos y cuál es el que tiene más duración con respecto a lo que es el agua. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya estamos limitando la importancia del agua al momento de utilizarla con el jabón. Entonces, es lo mismo que van a hacer ustedes. Tratar de darle la importancia a su pregunta de investigación. Entonces, a partir de eso, ustedes lo van a describir con sus propias palabras. La factibilidad de la investigación, jóvenes, ya, no sé si voy rápido o creen que voy lento. Díganmelo porque la vez pasada iba muy rápido. Y entonces, voy bien ahorita. Ok, ya la importancia, jóvenes, de la investigación ya es subsistible a la realización y concretación. ¿Qué quiere decir aquí? Que ustedes van a depender su importancia. ¿Qué es lo que le van a brindar a ustedes a las personas que lleguen a leer su investigación? ¿Qué es lo que le van a brindar a ustedes al momento de aclarar en cómo se define el planteamiento del problema? Entonces, aquí, jóvenes, ya van buscando ustedes una variable donde va a condicionar ciertos accesos a la investigación diseñada. ¿Hacia dónde va su objeto de estudio? A través de la factibilidad en la investigación. ¿A través de qué? Entonces, a partir de eso, tenemos varios objetos de estudio. Por ejemplo, tenemos un estudio de factibilidad que estos jóvenes ya se definen por los objetivos de la investigación y determinan los recursos disponibles que ustedes van a ocupar dentro de su investigación. También tenemos la factibilidad económica. ¿Cuánto creen ustedes que van a gastar al momento de aplicar su proyecto de investigación? ¿Creen que ustedes van a tener gastos económicos dentro de su proyecto de investigación? Entonces, eso es lo que van a esclarecer dentro de lo que es su factibilidad de investigación. A partir de eso, jóvenes, también tenemos lo que es factibilidad comercial. ¿Ustedes creen que van a necesitar de clientes, de productos, de otros servicios que les ayude y les permita la factibilidad de su investigación? Entonces, ahí ustedes van a describir ese criterio. Sí necesitan parte de lo que es la demanda futura dentro de lo que es la factibilidad de comercio. En este caso, tanto como Jasny, su investigación no necesita esclarecer factibilidad comercial porque no necesitan comprar nada. Mientras que María José tampoco necesitan saber cuál es la factibilidad comercial. Únicamente ustedes van a buscar lo que es las factibilidades de el porcentaje de la vacuna. Entonces, no entra como una factibilidad comercial dentro de sus investigaciones. Asimismo, tenemos una factibilidad humana y operacional. Ya esto nos permite delimitar cuáles son los usuarios finales dispuestos a utilizar. Entonces, a partir de eso, ustedes cuentan con una población estudiantil en el cual van a agregar sus encuestas, que son los alumnos. Séptimo, octavo, noveno, décimo y tercero de BTP. Entonces, a partir de eso, es la limitación de las personas de población a las cuales ustedes van a aplicar una encuesta. A partir de eso, tenemos factibilidad técnica y tecnológica. ¿Cómo empiezan a hacer su investigación? ¿A través de qué proceso? Si ustedes se fijan, estamos trabajando a procesos tecnológicos a través de lo que son sitios web, computadoras, internet, donde estamos vinculando, jóvenes, la posibilidad de crear una buena investigación a un tiempo completo. Asimismo, análisis ecológico. Ninguno de ustedes puede hacer un análisis ecológico ni una factibilidad organizacional. A partir de eso, tampoco van a querer una factibilidad legal porque no estamos hablando de derechos ni mucho menos de políticas, pero sí estamos hablando de un tiempo limitado. Que acuérdense que su investigación es a largo plazo. Que quiere decir que ustedes solo tienen dos semestres, dos parciales, en los cuales el último parcial tiene que presentar toda su investigación. Entonces, ustedes ya limitan el tiempo real de su investigación. ¿Cuántos meses va a durar? Si una semana, dos semanas, tres semanas, ¿Cuánto? Entonces, ustedes empiezan a sacar cuenta desde que empezamos el primer parcial hasta que finalice el segundo parcial, que sería como a mediados de principios de noviembre. ¿Bien? A partir de eso, jóvenes, tenemos los presupuestos. En este caso, jóvenes, únicamente presupuestos no se los pido porque como les digo anteriormente, ustedes no van a gastar. Únicamente ustedes tienen la factibilidad nada más por internet y únicamente por computadora y trabajo en grupo. Asimismo, tenemos el problema o modelo de problemas que es la factibilidad. Esta investigación es factible. Escuchen cómo empieza la factibilidad de su investigación. Esta investigación es factible porque se desarrollará el laboratorio de la institución dirigida por el Madre Estro, realizado por los estudiantes, la inversión de 10 lempiras por equipo. Entonces, nuestro laboratorio cuenta con un instrumento necesario. ¿Qué creen que él está limitando aquí? Él está limitando el lugar donde se va a hacer la investigación, la inversión, cuánto van a gastar o cuánto tiempo se van a llevar recopilando toda esta información y cuáles son los instrumentos necesarios que ustedes van a ocupar para su investigación. Entonces, ya aquí empieza a modularse, jóvenes, cuáles van a ser los software, los equipos que van a utilizar dentro de su investigación para que sea factible. Asimismo, tenemos los beneficios de la investigación. Ya los beneficios de la investigación, jóvenes, es responder ustedes mismos qué beneficios vamos a tener nosotros con respecto a nuestra investigación. ¿Cuáles son los beneficios que yo voy a tener con respecto a mi investigación? Va a decir, ¿Cuáles podrían ser? Entonces, lo mismo se va a preguntar, Roberto, ¿Cuáles son esos beneficios con respecto a mi investigación? Entonces, es, jóvenes, cómo describir los logros que ustedes quieren alcanzar dentro de su investigación. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya empieza un mayor conocimiento capaces que cuentan la implicación de solucionar esos problemas, la disposición de barreras, e investigar en contactos de comunidades, adquisición de experiencia. Entonces, ya los beneficios de la investigación, jóvenes, cuentan con la descripción de cada uno, cuáles son los beneficios que yo quiero que mi investigación torne. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos dos tipos de beneficios tangibles y intangibles. En este caso, jóvenes, ustedes únicamente van a tener lo que es el beneficio tangible. ¿Por qué el beneficio tangible? Porque ustedes van a poder medir a través de la población, van a tener un espacio físico, un ahorro en suministros y fuerza de trabajo. mientras que en la infatible ya empieza con impapables, o sea, ya empieza con mayores deficiencias, confiabilidad, toma de decisiones. Entonces, ya a partir de esto, jóvenes, tenemos un ejemplo de los beneficios. ¿Qué sería? Si gastamos menos agua y jabón, en las labores de limpieza presentan menos inversiones y un ahorro en el presupuesto familiar. Entonces, ¿cuál es su beneficio dentro de su investigación? ¿A qué se debe su beneficio de la investigación? Entonces, a partir de eso, ustedes también lo van a describir con sus propias palabras. Deme un chancecito, jóvenes. Permítanme. Gracias. 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 Ok, chicos, disculpen. Bien. A partir de eso, jóvenes, ya el alcance dentro de su investigación ya es qué es lo que quieren alcanzar. Por decirlo, indica los resultados que ustedes desean tener y son esperados a partir de la condición del método que ustedes van a alcanzar. O sea, ¿cuáles creen que podrían ser los resultados que ustedes van a obtener mediante la encuesta? Solo fórmulense eso. ¿Será que los resultados van a ser positivos ante lo que ustedes están preguntándose dentro de la pregunta de investigación? ¿Cuáles creen que podrían ser esos logros, esos alcances dentro de su investigación? Entonces, ya aquí, jóvenes, es donde ustedes, cada uno de ustedes empieza a tener ese en cuenta y empiecen a decir, ok, soy un investigador, yo sé que yo puedo, yo soy un investigador, soy una científica. Entonces, a partir de eso, jóvenes, empiezan a estudiar el interés de su tema. ¿Qué quiero demostrar con mi tema? ¿Qué quiero alcanzar con mi tema? Por ejemplo, el tema de Jazlyn, ¿quién más? Roberto, Elmer y Luis. Vamos a ver Luis, ¿conoce ustedes su tema Luis? Dígame, ¿cómo se llama el tema Luis? Ajá, Luis. ¿Cómo dice, profe? ¿Cuál es su tema de investigación Luis? ¿Los efectos del COVID? No. ¿Sí? No. Ahí está el detalle que yo les quería decir. Bien, yo sé cuando alguien trabaja y cuando alguien no trabaja. Bien, yo sé cuando alguien está empapado de la información y alguien no está empapado de la información. Todos ustedes tienen que conocer su investigación. Tanto como Roberto, Jazlyn, Elmer y Luis tienen que conocer a fondo su investigación. Desde cuál es su tema de investigación, sus objetivos, su pregunta de investigación. Prácticamente ustedes van a estar leyendo continuamente toda su información de la investigación y eso es lo que yo voy evaluando. Por ejemplo, si yo le pregunto a Luis, Luis, ahorita debería de manejarme el tema de su investigación y no lo maneja. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cada uno de ustedes tiene que prepararse en cómo van a defender su investigación. porque si Luis no la defiende, entonces, ¿qué quiere decir? Que Luis no está trabajando, Luis no está empapado de la información de su investigación. Entonces, ahí resta puntos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, todos tienen que manejar su investigación porque al final del proyecto yo voy a pasar a una persona que va a exponer su proyecto de investigación y voy a tener a dos evaluadores. Esos evaluadores le van a permitir a ustedes hacer las preguntas con respecto de su investigación y la persona la van a elegir ellos. O sea que ambos tienen que estar informados con la información de su investigación. Entonces, tenganlo sabido, chicos, porque eso es lo que hice el año pasado. Invité a dos personas y ellos estuvieron como jurado calificador y ellos expusieron y ellos eligen la persona que va a pasar de cada grupo y después hacen preguntas. Entonces, ahí, jóvenes, ya equivale los 100% de su investigación al segundo parcial que corresponde a la evaluación que me den las dos personas invitadas. Entonces, a partir de eso, chicos, necesito que se vayan empapando de la información de su investigación. Bien, entonces, a partir de eso, jóvenes, es lo que ustedes van a querer alcanzar de acuerdo a los resultados obtenidos. Por ejemplo, el grupo de Yalyn y Roberto, ¿cuáles creen que podría ser el alcance de su investigación? ¿Qué quieren saber cuáles podrían ser las actitudes psicosociales dentro de lo que es el COVID-19 y cuáles fueron esas interacciones y esas causas que perjudicó a lo que son a la población estudiantil del Instituto Tecnológico de Honduras? Entonces, a partir de eso, ustedes ya van viendo esos factores psicosociales que puedan haber sido económicos, pueden haber sido emocionales, psicológicos, pérdida de trabajo. Entonces, a partir de eso, que les afectó porque sus papás se quedaron sin trabajo, les afectó este movimiento de la educación por virtual. Entonces, todo eso, aunque no lo crean, jóvenes, ha tenido un pro y un contra dentro de lo que son los factores y causas a consecuencia de lo que es el virus del COVID-19. Entonces, ustedes se van a entornar, jóvenes, a esas actitudes y a esas causas que quieren indagar dentro de los resultados esperados de dicha población que son los estudiantes del instituto. Bien. a partir de esos jóvenes tenemos también que ustedes pueden hacerse estas preguntas para hacer su investigación o lo que es el alcance de su investigación. ¿En qué consiste mi investigación? ¿Hasta dónde en términos de conocimiento es posible que yo quiero llegar? ¿Qué factores influyen en él? Entonces, a partir de esos jóvenes, usted ya se está desarrollando un grado de conocimiento con respecto al tema y a lo que vamos a empezar el segundo semestre que es con el marco teórico. Entonces, ya aquí jóvenes ya se va englobando con respecto a las estrategias y enfoques de su investigación. Bien. Asimismo, jóvenes, podemos tener alcance exploratorio, descriptivo, explicativo y correcional. Por ejemplo, jóvenes, el alcance explorativo es la información general con respecto a un fenómeno o un problema. asimismo, jóvenes, también podemos tener lo que es lo que es identificar las posibles variables a estudiar. En este caso, jóvenes, tanto como los dos grupos de investigación, su alcance va a ser explorativo y descriptivo. ¿Por qué? Porque van a describir de acuerdo a la información detallada de la encuesta cuáles fueron esas variables donde perseveró más el conflicto dentro de su pregunta de investigación. ¿Lograron resolverlo? Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya el alcance descriptivo y explorativo permite detalladamente ver cuáles son las causas y los fenómenos de su investigación que pueden ser verificables a lo que es el torno de lo que es su tema estudiado. Elmer y Luis, por favor, chicos, estoy, va a explicar y los miro lero, lero, lero. La vez pasada les bajé cinco puntos. No permitan que les vuelva a bajar cinco puntos, jóvenes, porque eso les está afectando su calificación. La verdad, yo no estoy aquí, chicos, para que ustedes me estén faltando al respeto. Yo estoy lero, lero, y sé que es muchas veces aburrido, pero eso con respecto a su investigación. Y si no lo quieren así, entonces ustedes dos se salen del grupo de investigación y les aplico el examen a un 100%. Pero de lo contrario, jóvenes, necesito que por favor empiecen a respetar mi clase. Asimismo, jóvenes, tenemos también lo que son los correlacional y los explicativos, que ya estos jóvenes es donde empiezan los eventos, los fenómenos estudiados. Por ejemplo, el de Jaslyn también va a tener el alcance explorativo. ¿Por qué? Porque ustedes van a estudiar las causas psicosociales. Entonces, ahí empiezan a formularse ciertos fenómenos estudiados con respecto a las condiciones que va a manifestar su hipótesis y su variable. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya ustedes empiezan a ver y necesito que vayan a buscar cuáles podrían ser esas causas psicosociales que tuvo el coronavirus en la actualidad a la población hondureña. Entonces, vayan viendo cuáles podrían ser esos factores y esas causas para que les pueda ayudar a determinar su alcance. ¿Bien? Profe, dígame. Disculpe, quería hacer un paréntesis. No sé si se fijó en el informe, creo que hay una... Una parte del planteamiento del problema. Correcto. Creo que ahí más o menos explica algo así como lo que acaba de decir, de cuáles fueron las causas psicosociales, ¿verdad? Eso podría estar relacionado con lo de ahorita. Con lo de ahorita. Exacto. Es lo que yo les quiero decir. Que su investigación, si ustedes se fijan, va a ir amarrada desde el tema de investigación hasta todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Prácticamente. ¿Bien? Entonces, es como un enlace a lo que es su pregunta de investigación y a lo que es el planteamiento de su problema. ¿Sí? Bien. A partir de esos jóvenes tenemos la investigación de una... Perdón. El alcance de una investigación que puede ser explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos formulamos con respecto a lo que era el jabón y el agua. Se define como explicativo porque el problema ha sido estudiado, pero se relaciona con nuevas variables. Por ejemplo, en este caso ustedes van a decir, se define como explicativo, descriptivo y explorativo debido a que deseamos estudiar las causas y factores psicosociales de la población hondureña que tuvo con respecto al COVID-19, entablándolo a lo que es la población estudiantil del Instituto Tecnológico de Honduras. Mientras que Denzel, David y María José ya van a tener su estudio de que va a ser descriptivo explicativo y demostrativo porque desean saber si la población estudiantil del Instituto Tecnológico de Honduras sabe y maneja sobre la factibilidad de las vacunas del COVID-19 y cuál es la eficacia que tiene cada una de ellas. Bien, entonces ustedes ya están limitando el alcance. Entonces, a partir de eso, jóvenes tienen trabajo por estudiar y tenemos lo que es un recuadro donde ustedes van a escribir si es factibilidad económica, ecológica, si es factibilidad de presupuesto, etc. Entonces, a partir de eso, jóvenes, esta actividad va de acuerdo a lo que es el tema. ¿Preguntas con respecto de su investigación, chicos? ¿Preguntas? Solo para confirmar, usted dijo que nuestro tema se definiría como explicativo, descriptivo y explorativo. Correcto. Gracias. Listo. Bien, ¿alguien más? Dígame, Elber. Le quería decir que ya le mandé por WhatsApp los links para que lea la información. Ay, espéreme, al WhatsApp me lo mandó. Ay, Elber y yo tengo botado el teléfono. Espéreme. Ok, bien, lo que yo les quería explicar, jóvenes, hay un programa que ustedes van a trabajar más fácilmente que es citas de norma JAPA. Estas citas de norma para jóvenes es porque ustedes no pueden copiar y pegar dentro de una investigación porque entonces eso se llama plagio. Entonces, prácticamente a usted, si esta investigación por decirlo así sale a lo que es publicada en un artículo científico, entonces a ustedes los pueden llevar presos por plagio. Entonces, por lo general, jóvenes, ustedes tienen que saber editar el autor y de dónde están tomando esta fuente de información, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con el marco teórico y ahorita les quiero enseñar con el marco, con el planteamiento del problema porque vi que en el planteamiento del problema de Jan Lin e incluso de ustedes, María José, tienen que explican, pero también hay conceptos de donde tomaron la fuente de información. Entonces, a partir de eso podríamos decir que hay plagio, entonces hay que darle el derecho a autor a la persona que tomamos esa parte del concepto, ¿sí? Entonces, en este caso, cópienlo y espero que no se les vaya a olvidar, este programa les va a ayudar, se llama Cite Force Me. El Cite Force Me, jóvenes, es de Harvard que nos proporciona automáticamente lo que es una fecha de un editor, o sea, a través de normas APAS. Entonces, lo abrimos, vamos a esperar que nos cargue y de un editor. Ok, permítanme. Gracias. 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 A partir de eso, jóvenes, si ustedes se fijan, aquí nos abre y nos está pidiendo cómo queremos nuestra referencia. Entonces ustedes van a poner APA, normas APA. Entonces dan aquí. Si ustedes se fijan, tenemos la referencia de sitio web, ya sea si lo sacaron de un diario, de un libro de internet, o si lo sacaron ya sea, miren, por blogs, ya sea por documento PDF, por película, etc. O sea que ustedes pueden ver de dónde pueden hacer las citas de acuerdo al sitio web de donde usted sacó la información, ya sea por artículo, otra investigación, por artículos de enciclopedia, etc. Entonces a partir de eso vamos a tomar el sitio web que dijo Elme. Entonces aquí Elme, ¿qué es lo que va a hacer usted? En este caso usted va a ingresar el link del sitio web. Entonces en este caso, jóvenes, voy a hacer lo siguiente. Ay, no me deja, vamos a ver. Voy a dejar de compartirles la pantalla y voy a poner normas zapas, por decirlo así. Solo quiero que miren lo siguiente. Ok, voy a tomar un link, cualquier link, que dice normas zapas. Entonces a partir de eso ya copié el link. Entonces, acá está, miren, generador de normas zapas. Entonces vengo yo, tomo el link, le doy copiar, dirección del enlace. En este caso ustedes tienen que ver de dónde toman la fuente y cuál es la información, página y todo eso. Le insertamos. Una vez que le insertamos, le damos buscar. Si ustedes se fijan, inmediatamente el generador ya nos está tirando la cita. Entonces le damos citar. Una vez que le damos citar, nos está preguntando. ¿Qué el típulo son normas zapas? Sí. Entonces le damos continuar. Una vez de eso, nosotros entramos a la página y vemos si tiene autor. Si no tiene autor, entonces lo dejamos en blanco. Donde aquí va el nombre del autor y aquí va el apellido. Si hay más autores, entonces le van a dar agregar más autores. ¿Bien? Ahora bien, si ustedes se fijan, el mismo sitio web les está diciendo que la publicación es del 2021, que son normas zapas, el sitio web es norma apas, y que esto fue el URL. Y aquí ustedes pueden dar el acceso de donde ustedes tomaron la fuente de información, que fue el 20 de agosto del 2021. Y le dan cita, cita completa. Entonces vamos a esperar. A ver si nos da. Ok, si ustedes se fijan, se está generando. ¿Bien? Ahora bien, creo que tengo los siguientes. Los que dice IN de texto, estos jóvenes, es lo que van a escribir ustedes, es lo que van a poner ustedes debajo del párrafo que ustedes copiaron dentro de la información. Ya lo que es referencia bibliográfica, esa es la referencia que ustedes van a poner al final de su investigación. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué les quiero decir? Voy a dejar de proyectar y me voy a ir a su clase de diseño y proyecto científico. Aquí tenemos una investigación. ¿Bien? No sé si ustedes la habían visto, pero les había compartido unas investigaciones para que se fueran guiando. Bien, a partir de esto, jóvenes, ¿qué es lo que les quiero decir? Si ustedes se fijan, el planteamiento del problema, o perdón, el capítulo 1. Si ustedes se fijan, el planteamiento del problema, acá está, miren, el autor, que fue de Cullier en 1973. ¿Qué me está dando? El apellido y el año en el cual fue publicado. Ahora bien, eso es donde dice IN texto. Ahora bien, la referencia bibliográfica, ustedes las tienen que ir ya juntando desde ahorita y poniéndolas en un apartado en otro Word, donde las referencias bibliográficas son estas. Miren, referencias bibliográficas donde fueron emitidas cada una de la información donde ustedes las sacaron. Miren, entonces, toda esta fuente de información de todos los sitios web que ustedes van registrando dentro de su investigación, tienen que ir a través de normas APA y tienen que poner referencias bibliográficas y van ajuntándolas para que no vayan a perder después los sitios web de donde tomaron la información. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, eso es todo. Entonces, para el lunes, hipótesis, ya sean uno o dos, de acuerdo a su formulación de investigación, su pregunta de investigación, importancia de su investigación, la factibilidad de su investigación, lo que es beneficio de su investigación y el alcance. Eso es todo, chicos. Ok, jóvenes, nos vemos, cuídense y cualquier cosa, en claro, les estoy mandando las correcciones, jóvenes. Bye.